El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el 13º Ayuntamiento de La Paz, el Instituto Subcaliforniano de Cultura, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de La Paz, presentan ¿Qué tal amigos? Iniciamos nuestra transmisión para llevarles la noticia del momento. Hoy una extraña y agitada manifestación sin precedentes. ¡Adelante Kakuri! Gracias Muri. ¿Cómo están amigos televidentes? Vean lo que pasó. Un grupo de animales hizo un alboroto. Muri, me acercaré para entrevistar a uno de los manifestantes y saber de viva voz qué los tiene tan molestos y qué es lo que exigen saber. Para el público de Econotas, ¿podrías explicarnos, Bora, por qué esta manifestación? Pues mira, estamos manifestando nuestra inconformidad porque buscamos respuestas que nadie nos ha podido dar acerca de los cambios tan notorios en nuestro entorno, es decir, el medio ambiente. Buen día doctor, venimos a platicar sobre las islas de Baja California Sur. Buen día. Las islas de Baja California Sur, ¿qué tema tan interesante? Y es muy interesante porque hay muchas islas, tanto en el Golfo de California como en el Pacífico. Pero veamos qué son las islas, cómo surgen. Algunas de ellas son islas volcánicas, es decir, que se originaron del fondo del mar y emergieron como volcanes. Otras islas estuvieron hace muchos miles de años unidos a la península. Más sin embargo, se separaron cuando en la época de las glaciaciones el nivel del agua subió y así se aislaron. Y los animales que ahí vivían, como mamíferos, reptiles y algunos invertebrados y también atrópodos, quedaron aislados. Y esto propició que generaran características muy particulares que los hicieron diferentes a todas las especies del mundo. Algunos ejemplos de estos son la aviznaya gigante de la isla catalana y también la víbora de cascabel que ahí se encuentra, que por cierto no tiene cascabel. Estas especies se les llaman endémicas porque solo se encuentran en lugares muy específicos y no se les encuentra en el resto del mundo. Y son muy importantes porque forman parte de la biodiversidad tanto de México como del planeta. Estos animales le dan una importancia muy grande a las islas, una importancia biológica muy grande, pero también tienen importancia social y económica para el ser humano. ¿Hay alguna especie de animal o planta que se haya extinguido de alguna isla? Ay, pues sí, desafortunadamente así es. Hay un ratoncito de la isla Montserrat que ya desapareció. Igualmente una rata silvestre de la isla Coronados que desafortunadamente también ya se extinguió. Doctor, ¿nos puede decir cómo afecta a los humanos la vida silvestre en las islas? Pues de varias maneras. Hay quienes al visitar a las islas llevan animales y estos animales buscan alimentarse, como por ejemplo los gatos. Los gatos buscan alimentarse de ratones, cachoras o de lo que encuentren. Y ellos, para ellos no les interesa si son especies endémicas o no, ellos simplemente buscan alimentarse. Pero al hacer esto pueden extinguir a las especies que hay ahí. Estos animales que son llevados de otros lados y también plantas que son llevados de otro lado a las islas, se les llama especies exóticas. También hay personas que van a las islas y capturan animales, las agarran y las echan en un costal y se las llevan. ¿Para qué crees? Para venderlas. Pero esto está prohibido, esto es contra la ley. Hay otras personas también que van a disfrutar del paisaje, pero también molestan a los animales cuando les avientan piedras a las cachoras o que cortan ramas de los árboles o también que se divierten aventándoles cosas a los cardones, sobre todo cosas puntiagudas y los afectan. Así es como las personas pueden afectar lo que hay en las islas. Doctor, en este momento lo están viendo muchos niños. Por favor, díganos cómo podemos ayudar para conservar los recursos naturales de nuestras islas. Claro que sí, Cacuy. Niños, cuando vayan a las islas, observen muy bien lo que hay ahí. Es muy importante que cuando visiten estas áreas, no tiren basura, no molesten a los animales y no corten plantas. Porque si ustedes respetan el área silvestre, se va a conservar muy bien. Y algo muy importante, muy muy importante, nunca lleven animales ni plantas a las islas porque pueden causar un desequilibrio ecológico. Revisen las cajas de comida que van a llevar para que no se lleven ahí cucarachas o algún otro animal. Sean muy cuidadosos. ¡Gracias! ¡Gracias, don Juan! Gracias, Cacuy. Hemos sido testigos de un gran suceso. Recuerden que si quieren saber algo sobre el ambiente natural, en este espacio los tendremos informados. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión, o antes si sucede algo extraordinario. Hoy muere el ratón y a nombre de mis compañeros les agradezco su preferencia. ¡Corte! ¡Gracias!